Sí, mira, exactamente. Yo creo que pasa por un criterio y una línea de trabajo que nos dijo el gobernador desde el principio de esta tragedia que es la pandemia. Compromiso y solidaridad es la base para que podamos vencer esta situación tan crítica en materia sanitaria. Así que el compromiso está, la solidaridad está. Creo que la Casa Garrahan es un ejemplo muy referencial con respecto al capital social en materia de solidaridad que tiene la provincia. Es un patrimonio de todos los chaqueños, más allá del esfuerzo de la Fundación Ciudad Limpia. Los médicos están ya viviendo en ese lugar. Hay 20 médicos en este momento y seguramente van a venir más en los próximos días. Y hoy recibí un audio de ellos que están muy bien, que están muy contentos y que están en las mejores condiciones ahí en ese lugar. Que más allá de la infraestructura, me decía Pilar, que es una de las médicas que me mandó hoy un mensaje, el afecto con que los tratamos es mucho más importante todavía que las condiciones que son excelentes. Las referencias fundamentales, la propia ley orgánica de lotería, todo el excedente del funcionamiento de lotería, todas las utilidades van a dar a las políticas de acción social, de desarrollo social, a las políticas sociales, que plantea obviamente quien es el titular del Poder Ejecutivo hoy, el gobernador Jorge Capitanich. Estamos obviamente en línea con todas las definiciones. ...el gobierno provincial en la articulación con el gobierno nacional, que esto tiene características geográficas, claramente lo dijeron ambos, tanto el presidente Fernández como el gobernador Capitanich. Y ya han iniciado actividades, algunas loterías provinciales, la de Jujuy, la de Corrientes, son casos muy claros que ya han retomado su actividad. Y nosotros justamente en unos minutos nada más vamos a tener una teleconferencia con el gobernador de la provincia, el staff del directorio y de gerentes de Lotería Chaqueña, justamente por este tema.